Miley Cyrus dicen que estaría adicta al cigarrillo. La prensa internacional ha publicado todas las semanas, en las últimas semanas, varias fotos de Miley Cyrus y curiosamente en todas aparece fumando. Este sería el nuevo vicio que estaría adoptando la cantante quien durante el fin de semana fue vista en un lago de Estados Unidos junto a su novio, Liam Hemsworth, y algunos amigos y en varias ocasiones fue fotografiada fumando. Pero días antes también había sido captada en la misma situación y su hábito de fumar contrasta con la opinión que tenía Cyrus sobre el tema y que dejó plasmada en su autobiografía en el 2009 y ella decía, yo nunca fumaría, siempre digo que para mí el tabaquismo sería como romper mi guitarra y esperando para jugar. Yo nunca le haría eso a mi voz por no mencionar el resto de mi cuerpo, habría dicho en el año 2009 Miley Cyrus, pero ahora se le ve en cada imagen que está fumando. No, no sé. No. No. ¡Gracias!